qué tal amigas y amigos tengan muy buenas tardes hoy es el martes 23 de abril del año 2024 son exactamente las 4 y 37 minutos con profunda emoción con profundo placer con una alegría inmensurable tengo que anunciar que el consejo nacional electoral aceptó la renuncia de manuel rosales y aceptó la candidatura del mundo gonzález urrutia movimiento por venezuela logró modificar su postulación en el cn para adherirse a la candidatura del mundo gonzález urrutia la tarde de este martes finalmente el consejo nacional electoral recibió a los representantes del movimiento por venezuela para realizar la modificación de su postulación y adherirse a la candidatura presidencial unitaria del mundo gonzález urrutia cuando son las 3 y 20 minutos de hoy martes 23 de abril podemos informar del país que hemos logrado consignar ante la junta electoral nacional del consejo nacional electoral nuestra solicitud adherencia a la candidatura del mundo gonzález urrutia anunció el secretario general del movimiento por venezuela simón calzadilla el dirigente político informó que desde este momento el movimiento por venezuela mpb respalda formalmente a nuestro candidato de la plataforma unitaria democrática gonzález urrutia y en unidad lograremos el cambio también un nuevo tiempo político énfasis del apoyo que ahora va a tener el mundo gonzález urrutia de verdad que esto es bastante emocionante señoras y señores por fin pues ya podemos seguir viendo más la luz a la democracia en venezuela y es ahora es ahora es ahora cuando comienza nuestra lucha venezolana y venezolano tenemos que salir a la calle con pancartas tenemos que nosotros mismos hacer la campaña en apoyo al mundo gonzález urrutia el que tenga dinero el que tenga platica mande hacer su franela con la foto del mundo gonzález el mundo gonzález urrutia yo voy a buscar la manera de hacerme mi franela aquí en irlanda porque nosotros este año tenemos que derrotar la tiranía señoras y señores el 28 de julio que no se quede ni un venezolano ni una venezolana dentro de sus casas que no se vaya ningún venezolano de los centros electorales tenemos que hacer vigilia tenemos que durar ahí hasta altas cosas de la madrugada si es posible amanecer hasta el otro día velar defender esos votos todo venezolano tiene que estar ahí mosca en la máquina tenemos que estar en los centros electorales no irnos para la casa después que votemos tenemos que estar ahí porque el 28 de julio venezuela estará despierta señoras y señores y si el dictador pretende hacernos trampa y reelegirse entonces será por las malas que saldrán del poder esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido a las 3 y 15 de la tarde del martes 23 de abril de dos mil veinticuatro acudimos nuevamente los representantes del partido nuevo tiempo del consejo nacional electoral donde fuimos recibidos en la junta nacional electoral para consignar nuevamente la renuncia a nuestro candidato la cual ha sido recibida y acto seguido adherirnos al partido mesa de la unidad democrática y apoyar al candidato el mundo gonzález urrutia cumpliendo con el compromiso del partido el compromiso del gobernador manuel rosales con la unidad y la ruta electoral cuando son las 3 y 20 de la tarde de hoy martes 23 de abril podemos informarle al país que hemos logrado consignar ante la junta electoral nacional del consejo nacional electoral nuestra solicitud de adherencia a la candidatura del mundo gonzález urrutia desde este momento el movimiento por venezuela mpb respalda formalmente a nuestro candidato de la plataforma militaria democrática gonzález urrutia y en unidad lograremos el cambio a las 3 y 15 de la tarde del martes 23 de abril de dos mil veinticuatro acudimos nuevamente los representantes del partido nuevo tiempo del consejo nacional electoral donde fuimos recibidos en la junta nacional electoral para consignar nuevamente la renuncia a nuestro candidato la cual ha sido recibida y acto seguido adherirnos al partido mesa de la unidad democrática y apoyar al candidato el mundo gonzález urrutia cumpliendo con el compromiso del partido el compromiso del gobernador manuel rosales con la unidad y la ruta electoral